Se calienta, nos vamos a ver ganar al Napoli, dice la novia de Diego Armando Maradona en esta foto que lanzaba por la mañana. Este es Diego Armando Maradona llegando al hotel en Madrid, hace unos minutos. ¿Cómo quedan? ¿Cómo queda el partido? Si fuera divino, no hubiese sido jugador de fútbol. ¿Vas a visitar Pal de Bebas también para ver a los jugadores? A descansar, hay que dejarle descansar, el viaje ha sido largo.